A los que les gusta el enduro, el 12 de marzo tienen una cita en la comunidad de Villanueva en Río Nuevo de Pérez Celedón, una actividad que tiene como fin recaudar fondos para la Escuela de Santa Rosa. Este año estamos iniciando con esta actividad enduro, una actividad muy bonita, entretenida, muy acorde al gusto de tanta gente que le llama la atención las motos. Y bueno, estamos con esta actividad este domingo, domingo 12 de marzo, a partir de las 9 de la mañana en Villanueva, el lugar se llama Vista Hermosa. Hay dos puestos de inscripción para que las personas interesadas participen de esta actividad deportiva. En este caso la inscripción está abierta, tenemos acá un lugar para inscribir que es la Escuela de Santa Rosa y también en este caso Vista Hermosa, que es el lugar donde va a ser el lugar donde vamos a contar en el evento, que es un centro recreativo que hay en Vista Hermosa, en Villanueva. La inscripción tiene un costo de 5 mil colones, vea, súper barato, porque de alguna u otra manera pues queremos también no solamente lo que es recaudar fondos, sino también la parte de que sea un precio razonable, que usted se venga a entretener, pues el costo de los 5 mil colones es para que usted participe de lo de las motos, participe la gran cantidad de premios que estamos buscando y pues a partir de esa inscripción también viene un almuercito que viene acompañado de esa inscripción que la persona hace. Participar en este enduro también será de gran ayuda para el Centro Educativo de Santa Rosa. La Escuela de Santa Rosa, siempre muy activa, necesita recaudar fondos para darle el mantenimiento de la institución y pues bueno, para todas las actividades que tenemos en este caso, según el calendario 2023 del Ministerio de Educación, entonces pues ocupamos recursos económicos, cual pues creo que todas las instituciones estamos en lo mismo, de hacer actividades para recaudar fondos para beneficio de los estudiantes y en este caso de la Escuela de Santa Rosa. La acción del Enduro llegará a Villanueva el próximo 12 de marzo.